Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ferafilter. En este video veremos la review de Joao Félix, carta de 93, Festival of Fútbol Patu Glory en FIFA 21. Mucha gente estuvo esperando esta carta desde hace tiempo y de hecho en la última predicción que hice que fue con respecto al equipo 2 de Festival of Fútbol, le dimos y pues estábamos mencionando que eso, mucha gente estaba esperando una carta de Joao Félix, ya está aquí y ya podemos probarla en el FIFA. Como ya les dije, salieron más cartas, estuve probando a Clusterman, me gustó bastante, bastante considerando lo que cuesta y bueno, es intransferible. Además estuve también utilizando a este Eden Hazard que era una carta que me gustaba mucho en su versión Road to the Final. Pero bueno, la review con la que finalizamos el día de hoy es la de Joao Félix, Sequeira, el cual en 6 partidos anotó 5 goles e hizo 0 asistencias, pero bueno, pases clave de gol fueron mínimo 3, ahorita van a ver en los clips, solamente que ya solo falló un poquito la definición. Algo que llama mucho la atención de estas cartas del equipo 2 específicamente es que al meter EA esa nueva cosa o ese implemento vaya de ver en los sobres que te puede salir y ahí tú escoger si quieres abrir y comprar el sobre o no, hizo que este tipo de cartas bajaran mucho de precio. Tiene un precio bastante, pero bastante interesante, de alrededor 900 mil monedas en ambas plataformas, Playstation, Xbox y también en la plataforma de PC Origin. Entonces hay que ver qué puede ofrecernos en este aspecto. 1.81 de altura, el jugador tiene Body Type Lean, lo cual está bastante bien y es importante también mencionarlo, con 70 kilos de peso. A pesar de eso, yo creo que es por la altura, el jugador en el campo no se ve súper delgado, la verdad se ve con una buena presencia física tomando en cuenta que tiene Body Type Lean, pero como ya les dije, creo que esto se debe y se conecta con la altura. Medio, medio en índices de trabajo me hubiera gustado un alto medio, pero bueno, no se le nota casi nada, es poco o son detalles muy, muy pequeños los cuales se notan en el campo. Además de eso, 5 de skills y 4 de pierna mala. En cuanto a rasgos importantes, Playmaker y tiro con pie exterior, Playmaker para utilizar CDMCO y tiro con pie exterior, a la hora pues de tirar y ya está. Vamos a empezar hablando del ritmo y es que tiene 89 de aceleración y 93 de velocidad de sprint. Lo estuve probando con un estilo de química de cazador que yo creo que es el mejor para esta carta. No siento que a estas alturas, en este momento, con media 93, Joao Félix necesite un Marksman o un motor. Yo sé que a lo mejor el regate a estas alturas no es el mejor y se podría mejorar, por ejemplo, con un mismo motor, pero yo siento que necesita más la mejora en definición y además de eso en aceleración, porque tiene 89 de aceleración y 93 de sprint. Creo en cuanto a velocidad no está mal, que se le nota más rápido tanto por el estilo de química como por el body type lean, pero sí se nota esa diferencia y esa transición de aceleración y sprint y es algo que te puede costar yo creo más si es que lo utilizas como un delantero centro y digamos que ahí se exige un poquito más la velocidad. Ya de MCO tal vez no tanto y por lo mismo en esa posición sí puedes probar pues un poquito más experimentos como Marksman o inclusive ponerle un motor, pero de delantero centro creo que es obligatorio ponerle cazador a este mismo jugador, pero como ya les dije MCO ya sería otra cosa, inclusive por banda. Banda también les diría que motor sí o sí, pero en velocidad como ya les dije es claro que cumple y es el Joao Félix que utilizamos hace tiempo con esa misma diferencia de aceleración y sprint porque tiene esa misma diferencia de cuatro puntos, como ya les dije de una estadística a otra in game hablando del ritmo. Tiro tiene 93 y aquí me pasó algo que a lo mejor y algunos de ustedes pueden llegar a dudar sobre eso, sobre esto vaya, pero por lo menos sentí yo así a la carta en definición. No es nada malo, para nada, de hecho están viendo bastantes goles buenos con este jugador en ocasiones clave que lo hace bastante bien, pero no es un killer nato. Y eso es algo que van a notar si lo comparan, por ejemplo, con una carta como Cristiano Ronaldo de 93 para arriba, o sea el IF para arriba, o cartas que tienen 95 de definición para arriba que son o suelen ser killers. Vaya, este jugador, por lo menos es lo que sentí yo, no es 100% constante en definición y por eso no solo puse clips donde mete goles, sino también donde falla, ya que no fue una ocasión, no fue un partido, por eso de hecho me alargué un poquito más con la review y dije, bueno, no lo voy a probar nada más los típicos 3 o 4 partidos, quiero probar un pelín más solamente. Y siguió pasando lo mismo, siguió ocurriendo eso que estoy diciendo de la definición. No estoy diciendo que sean malo para nada, pero eso sí, no es un killer estilo Antoine Griezmann o Sergio Huero, fin de una era, por darles algunos ejemplos. ¿Sigue siendo un muy buen tiro? Sí, pero es que hay que tomar en cuenta que el Player of the Month de este jugador creo que salió por enero, febrero, marzo a lo mucho, pero si no me equivoco fue en enero, y tenía 4 puntos menos de tiro, que en ese momento tener 90 de definición, 92 de posición de ataque era una maldita maravilla y era algo que no se veía tanto con jugadores. Pero a diferencia de eso, que bueno, estoy viendo y sí, exactamente, salió entre diciembre y enero la carta Player of the Month, lo estaba checando porque es un dato que se tiene que tomar mucho en cuenta. 6 meses y solamente subirle 4 en tiro es por algo. De hecho, la mejora en cuanto a media es de 6 puntos. Si se le hubiera subido 6 puntos en cuanto a tiro, son dos cosas. Primero, muy chetado y sí se pone a estas alturas en cuanto a definición. Hubiera sido un killer nato si se hubiera notado esa diferencia, esos dos puntos in-game. Pero es que deja tú eso. Es un jugador que tiene que mejorar más. No se puede quedar en 93 o 95. Por ejemplo, si le pones 95 de tiro, pues va a llegar a 97, 98, 99. Pues quieren dejar ese equilibrio de que no esté tan, tan roto. Sigue estando muy bien, pero estoy explicando el por qué el tiro a lo mejor y no es algo que sorprende como sí sorprendía en su momento la carta Player of the Month. 88 de pase, que como en su carta Player of the Month es un jugador que tiene muy buena distribución a pesar de no tener tanto pase largo, ya les he dicho muchas veces, es algo que sí se nota y es una estadística que se puede notar en cambios de juego, en pases literalmente largos, pero con A o con X si es que juegas en PlayStation, que es donde probamos a la carta. Y fuera de ahí no es tan importante el pase largo. Lo que sí se necesita más en el meta del juego y digamos para aprovechar más a una carta en cuanto pase es visión, pase corto y efecto. Y este jugador lo tiene bastante top, 93, 92 y 95. Pero luego, como les estoy diciendo, si es que lo quieres utilizar de banda que me parece no una mala posición para él, pero la verdad no la mejor. Sí les diría que un estilo química de motor porque ahí necesitas un poquito más de distribución. Regate tiene 94 y el jugador en cuanto a movilidad sigue siendo muy muy bueno. Ahí sí podría decir que está a la altura del juego, a estas alturas vaya que está al nivel de muchas cartas de precio similar, de cartas SBCs de hace 2, 3, 4 semanas. Es muy bueno este Joao Félix en este aspecto y en general es una carta que en regate no falla en nada. Y no me refiero solamente en cuanto a movilidad y hacer regates con 5 skills, sino también la compostura y las reacciones que es algo muy importante. La defensa, algo que también tenemos que destacar aquí no es la defensa, pero sí es algo que está en la defensa que es el cabeceo. Joao Félix de 87 era un jugador que ganaba por arriba gracias al 89 de salto y además de eso pues por la altura y lo que impone, pero tenía 79 de cabezazo. Este ya tiene 90 de cabeceo y 97 de salto. Esto está brutal y le da digamos más variantes a la hora de marcar. Inclusive si no tienes un cabeceador en los corners puedes buscar a este Joao Félix. En fuerza sí se nota la mejora de 6 puntos, me gustó bastante en este aspecto. Y 85 de recibidad que es importante en los rebotes y se nota. Para mí esta carta vale o no vale la pena. A ver, rendimiento me gustó, me gustó bastante. Es una carta que rinde, funciona, sí, pero no es que sea malo en algunos aspectos, solamente que son detallitos muy pequeños que igualmente tengo que mencionar, ya que es obvio que esta carta no va a ser perfecta. Primero, aceleración para delantero centro. 89 de aceleración a estas alturas no es malo, para nada, no me malinterpreten, pero pasar de 89 a 93 al sprint como delantero centro es algo que se puede notar y que tal vez utilizándolo de MCO o banda, si es que no sueles jugar con bandas tan tan veloces de 98, 99, 97, ahí no te afectará tanto, pero como delantero centro sí se ocupa un poquito más. Se nota ese cambio de velocidad más que nada como les estoy diciendo. Y además de eso, no es un jugador tan constante a mi parecer en el tiro. ¿A qué me quiero dar a entender o qué quiero eso? O sea, ¿a qué me refiero? Vaya, con esta contra que puse aquí abajo, que no es un killer, no es un jugador tipo Cristiano Ronaldo, no es un jugador que, como ya les dije, sea un delantero nato killer, sino más bien, como sugiere la carta en media punta, que puede utilizarse como delantero acompañante, pero al lado de un cristiano, al lado de un delantero killer, como lo estoy diciendo, el mismo Kun Agüero, si es que lo utilizas por dar ejemplos de cartas, o se puede usar de MCO más creativo, inclusive banda, si es que, no sé, usas 4-3-1-2 y ahí lo vas a usar de MCO, y luego cambias a 4-4-2 o 4-2-3-1, y ahí lo tienes que usar por banda, por los otros jugadores que tienes, ahí te la compro, a mí me ha pasado, de hecho yo suelo usar cartas en una formación, por ejemplo, 4-3-1-2 de MCO, y luego lo cambio a banda, estilo Messi, el mismo David Neres, y ahí sí te lo compraría, pero para usarlo los 90 minutos por banda, les diría ahí que no, que ahí no lo hagan, que mejor vayan por otra opción. En definitiva, es una carta que es muy buena, que sí rinde, solamente que, digamos, no impone tanto como la carta 87, porque a estas alturas ya hay muchas alternativas, no estoy diciendo que sea una mala carta para nada, y de hecho, si estás buscando un Joao Félix con una mejora, y además de eso, una carta con estos links, con esa polivalencia, tanto de MCO como de delantero, acompañado o banda, yo te recomendaría este Joao Félix, por lo que cuesta, y además de eso, por el potencial que tiene en la Eurocopa. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, y compártelo con tus amigos, ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios, qué video en específico, te gustaría ver qué review, análisis, o lo que sea, y nada más hermanos, todas mis redes sociales la tienen en la descripción, Instagram, en todos lados, Twitter, Twitch, todos lados, estoy como Frafilter, en Twitch, suelo estar en vivo, todos los días, a la 1, 2, o 3, PM, y los domingos, suelo terminar FUT Champions en la noche, también tienen el link de Discord para unirse, y puedan interactuar ahí con la comunidad, además de eso, que es donde aviso cuando hago stream o hago videos, sin nada más que decir, esto ha sido todo, yo soy Frafilter, y nos vemos hasta la próxima, chao.